¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo como no a Hello Neighbor, hola, vecinito en el canal Bueno chicos, muchas gracias por todo el apoyo que estáis dejando, ya sabéis como no en todos los vídeos de Hello Neighbor Y hoy chicos es un día bastante especial, ¿vale? Hoy día sábado, la verdad es que tenía pensado solo subir un vídeo de Hello Neighbor Pero como que veo que la cosa está poniendo muy candente, pues he decidido subir dos vídeos hoy Este sería el primero que estaremos viendo, ¿vale? Después he hecho una llamada al diablo, al 6666, ¿vale? Que os pido perdón ya porque el sonido que me ha salido ha sido bastante... o sea, no sé por qué mi micro estaba como explotando, ¿vale? Bueno, la cuestión chicos, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? ¿Qué estaréis viendo en el título? ¿Y qué está pasando con este vídeo en general? Resulta que ayer me dejasteis un montón de comentarios, en cada vídeo me estáis dejando un montón Así que gracias también por estar tan activos en el canal y por dejar siempre vuestro apoyo, vuestra buena fe, ¿no? ¿Cómo decirlo? Vuestra buena fe de intentar aportar cosas buenas al canal, ¿no? Y la cuestión es que un chico me dejó un comentario, que la verdad es que me gustó mucho la idea y por eso lo voy a llevar a cabo Donde me decía que podría intentar hacer mitos que vosotros me propongáis, ¿vale? Él me dijo, como ejemplo, te voy a poner el mito o que desmientas El tema de que cuando jugamos en la sala del rifle, si disparamos y sacamos solo 100 puntos ¿Dará esa manzana que hay? Si sacamos 200, ¿sacará el mando? Pues eso lo vamos a comprobar hoy Y aparte también voy a hablaros de un par de cosas más Resulta que hay más youtubers jugando a Hellenade porque es algo que también me gusta No es que me importa que estéis jugando mucho más youtubers, es algo que me parece bien Porque cada uno descubre su cosa, ¿no? Y entre todos pues vamos intentando completar todo el misterio de Hellenade Porque es lo que más mola de este juego, ¿no? Entonces que me parece bien La cuestión es que, claro, me enviáis cosas porque quizá han descubierto estos youtubers Y que si no me ponéis el nombre de donde la habéis visto, pues hay lugares a malentendidos Así que os pediría, por favor, que si me pasáis una información que de verdad es buena Y que la habéis visto de otro chico, pues que me lo pongáis Porque a mí no me importa, pues mencionar, como bien os comento, he visto el vídeo de Vicio One More Time También he visto cosas que me mandáis de mi primo town Pero siempre dando los créditos, ¿no? A quien se lo merece, no es que lo haga aposta Pero bueno, dejando esto claro, vale La otra cosa, chicos No sé dónde está el vecino, así que me lo voy a jugar mil Y véanme para arriba Ya que está esto congelado, aprovecho para coger la campana Y comentaros también un par de cositas de aquí Como bien os comento, vamos a intentar desmentir esto de aquí, ¿vale? Lo de los 10 puntos y sacar esa especie de naranja o manzana o lo que sea Porque aquí vemos que le falta una hojita Pero si nos vamos a este dibujo de aquí Vemos que aquí en la parte de arriba pone Apple, ¿vale? De manzana Y podemos ver que sí que tiene una hojita Es el mismo dibujo, quizá dado la vuelta, ¿no? Pues diferente, es un poco raro Lo que pasa es que esto realmente debería ser una naranja Un orange y en la O tenemos a un búho Es más, nunca me he parado a mirar este tipo de cosas que tenemos La veo una Picard, dog, earth, flower, giraffe, eye hat, ice cream Yelly, ok moon Pumpkin, queen Rabbit, star, three Umbrella, wall Vale, no veo nada raro así en el abecedario este que han puesto La sala de los chiquillos Que no sé por qué este hombre está tan Tan loco de tener incluso una sala de niños Es algo que me raya mucho la cabeza, ¿no? El tema de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como bien os comento, vamos a hacer este tipo de mito También me han puesto más mitos de intentar subir aquí arriba A ver si el rifle está aquí metido Y se puede coger sin necesidad de hacer el juego Eso también lo haremos más adelante Pero bueno, ese era otro de los puntos que os quiero hablar Espero que no se me olvide ninguno Porque tenía varias cosas pensadas para este vídeo Así que espero que todo salga genial Bueno, vamos a coger esto de aquí Y de paso voy a tirar el maniquí este Que luego me va a hacer falta Ya que también me habéis pedido otra vez Que intente Ahí estamos, me llevo esto que luego me va a hacer falta Que intente sacar de nuevo a todos, todos los maniquís Fuera que ayer se ve que no saqué todos Incluso es que cuando los saco se buguean Y se meten bajo tierra y hacen cosas raras Vale, no estoy viendo a mi vecino por aquí Por lo que yo debería de jugármela ya E irme por aquí Vamos, vamos, vamos Dime que no me pilla Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Me cago, me cago, me cago Vale, menos mal, menos mal Uf, me está siguiendo todo bastante bien Y eso es muy raro en mí Porque yo siempre suelo failear, ¿vale? Entonces, esto fuera Nos llevamos a la profesora que la necesitamos Y voy a dejar aquí la linterna Porque yo creo que ya no nos va a hacer más falta Aunque el día está un poco oscuro Esto un poco me hace falta Vamos a esperarnos que él se vaya para allá Voy a ponerme el volumen a tope Se estará ahí Uf, me la he jugado ya del palo Venga, me voy a pirar Porque si no, no veo otro momento de pirarme Vale, tenemos a la profesora Tenemos esto, voy a cerrar aquí para que no me venga Cerramos Y con esta silla vamos a cerrar aquí también Que no quiero que me moleste Este no me deja cerrarla, no lo entiendo por qué O sea, me deja todas las puertas Menos esa, esa no me deja Vale, tenemos a la profesora Vamos a sacar el rifle, chicos Y vamos a intentar Desvelar este misterio Y también Vamos con otra cosa antes de que se me olvide, ¿vale? Eh ¿Qué es lo que ocurre con el oso de peluche? Que vosotros tanto me habéis preguntado Y tanta guerra ha dado Que hemos intentado quemarlo de todas las maneras posibles Y el peluche pues no hace nada A ver, aquí siempre fracaso, ¿vale? Siempre fracaso Es, entendemos esto Lo pulsamos aquí Vale, y le damos Cógelo Estamos en el juego, venga Voy a intentar sacar solo 100 puntos Vamos, vers Vamos, vers ¿Por qué nunca empieza el juego? ¿Por qué nunca empieza el minijuego, tío? Nunca, nunca O sea, never start el minijuego Never Es como, no quiero empezar Algún día le daré bien Algún día le daré bien a esto ¡Ah! ¡He empezado el minijuego! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, vers? ¿Por qué me haces esto? Vamos para allá ¡Empieza! Siempre, 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 siempre Siempre, siempre Siempre me pasa, tío O sea, yo creo que me salió solo bien El primer día que lo jugué O sea, el primer día que hice el minijuego Fue cuando yo dijo Venga, a ver, vamos a funcionar correctamente Porque el resto... ¡Ojo! ¡Ahí va! ¿Vale? ¡Vamos! ¿100 puntos? ¡100 puntos! ¡100 puntos, chicos! ¡100 malditos puntos! ¿Y aquí? No pasa nada No tira manzana Y no tira nada Vale Si dispara esto, nada Nada, nada Nada, nada Vamos a disparar ahí también de la manzana Nada, nada Nada, nada Nada Como me gusta descubrir cosas en la vida Vale Con 100 puntos no me ha dado nada Vale Vamos a probar ahora con 200 puntos A ver si dropea algo Creo que esto parece Parece haberse reiniciado No, se marca en uno Porque parece que mantiene Ah, no Se acaba de reiniciar Vale Eso sí, ya que acabamos de empezar Así que 200 puntos 200 puntos para ver ¿Y dónde está mi manzana? Bueno, mi mando a distancia ¿Dónde está? ¿Mando a distancia? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! O sea, con 200 puntos Solo nos da la maldita llave Para abrir aquí, ¿vale? Genial Pues nada O sea, yo me pensaba Que esto iba a ser la leche Pero no No ha sido la leche Vale Voy a aprovechar, ¿vale? De nuevo Porque ayer los maniquís Me fueron a por uvas Y le comenté a mi primo town Que tenía pensado hacer El ritual, ¿vale? Este de De los maniquís Y él me dijo lo de Que salían volando Yo no tenía ni Maldita idea de eso Porque como bien os comento Yo no tengo tiempo de ver Otros youtubers Si no me lo pasáis vosotros Pues la verdad es que Me tiro el día haciendo vídeos Y luego pues intentando hacer Vida normal Como un ser humano, ¿vale? Entonces se me hace muy complicado Si me pongo a ver Otros youtubers Cojo el maniquí No sé por qué O cojo el maniquí Me sale el peluche volando Y si cojo el peluche Me sale todo volando O sea, es un sinsentido Esta luz a qué se debe Bueno Me llevo la cuna, ¿vale? Que esto Me lo llevé ayer Me llevo el maniquí El vecino está ahí Pero tío, da mucha grima O sea, me da miedo, tío Se está haciendo unas tostadas En el suelo Vecino, la tostadora Va encima de algo, tío No entiendo a este vecino No lo entiendo Vamos a colocarle esto aquí fuera Y voy a intentar De nuevo colocar los maniquís Para ver si se pueden volar ¿Vale? Espero, chicos Que no se me olvide nada De lo que os quería comunicar ¿Vale? Aparte de los ritos No sé si os lo he dicho ya Pero lo del peluche Que hablé con los creadores De Hello Neighbor Y me dijeron que no se puede hacer Nada ahora mismo con ellos ¿Vale? O sea, el puzzle No está completado al 100% O sea, que no lo han terminado En este juego Por lo que No se puede hacer nada con él Eso dicen ellos Pero yo la verdad es que Desde Benanet Me creo muy poco De lo que dicen los creadores Porque a veces Que yo creo Que te dicen las cosas Para ¿Qué cojo? ¿Qué? ¿Acabo de escuchar Una explosión? Acabo de escuchar Una explosión O algo raro, ¿eh? Me acabo de quedar Pilladísimo, tío Pero pilladísimo Fijaos Los maniquís fuera de casa Se ponen a flotar Que esto No lo llego yo a ver del todo Falta de la profesora Tenemos todos fuera Están volando Están volando Están volando Sí, este se pone a volar Deja de volar Deja de volar Con la cuna ahí en medio Ahí tenemos el ritual de De Dios Que hicimos ayer Y nada Lo único que hacemos Es que Oh, Dios mío Si llega a seguir Eso Pero ¿por qué vuelan? Pero ¿por qué vuelan De esa manera, tío? What the fuck ¿Puedo volar con él? Vale La otra cosa Es Que Town también me dijo Que Si cogíamos al vecino Lo bugueamos Ojo Me falta este No sé qué le pasa Al vecino Está súper loco el tío Vamos a poner esto aquí Yo creo que Al sacar a todos Los maniquís Se vuelve loco el tema Mira, aún acaba de salir volando Si te chocas con ellos Se van a por uvas Vale, ahí tenemos la maestra Ojo Es que está muy bugueado No sabíamos No sabía deciros realmente ¿Qué significa esto? A ver ¿Vecino? Tío, le quito la tostadora Y me piro, tío Le quito la tostadora Y me piro, tío No, no, no Vámonos Vámonos a escondernos Vamos a escondernos Sabía que empezase a poner En los comentarios Que mitos Podría intentar desvelar ¿No? Como El vecino se acaba de buguear En el sueño O sea, ¿es serio? Se me ha bugueado En el sueño, tío O sea, me parece raro Ya que se buguee fuera Pero que se buguee también En el sueño Un poco creepy, ¿no? El tema Se buguea Está bugueado Está bugueado Está bugueado en el sueño Yo creo que le hemos movido Los maniquís Y el tío se ha rayado Totalmente, ¿eh? Pero bueno Sin más, chicos Espero que os haya gustado mucho Sabéis que dejando vuestros focales Me hayáis un montón Me gustaría que empezáis a poner Qué clase de mitos Podíamos hacer Por ejemplo, yo que sé Intenta llegar a una casa Con un maniquí en la mano A ver si es posible O intenta traspasar tal cosa, ¿vale? Estaría muy chulo Y sería una muy buena sección De buscadores de mitos Pero dentro de Hello Neighbor Estaría muy guay Sin más, chicos Sabéis eso Dejando vuestros focales Me hayáis muchísimo Que tenéis medios sociales Como Twitter Insta, mi Facebook Y que me estoy dando cuenta Que estoy aquí más bugueado Que la leche O sea Estoy aquí más bugueado Pero bugueado, ¿eh? O sea, el vecino se ha quedado aquí Bugueado total, tío Vecino, o sea ¿A qué juegas? O sea, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? ¿A qué juegas, tío? ¿A qué juegas? A ver si voy a intentar A ver si voy a tener que colocar aquí Dos cosas de estas Y pirarme Porque es que el tío Está en plan ¿Qué me pasa? Esto Si pudiera salir volando de aquí Sería Dios, ¿eh? A ver Nada, no se puede salir Pero bueno Sin más, chicos Ahora sí me pido Ya sabéis que Que dejando vuestros Fucolais me dais un montón Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón Y atentos Atentos y ya canad Porque empezamos con Hello Nibur Pero tenemos una llamada al demonio Y después Va a estar también Hello Nibur de nuevo Porque hay muchas cosas que he contado Sin más Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón Fucón